Saludamos a Martín Ausmendi, socio y responsable de marketing de La Fuerza. Y la verdad que yo soy una persona que, digamos, me puedo llamar un usuario de La Fuerza. Ahí fui por primera vez hace ya varios años y es un bar realmente emblemático. Pero antes le voy a pedir a Martín si por favor nos puede contar brevemente su trayectoria y después vamos de lleno a este emprendimiento. Bueno, encantado. Bueno, la verdad que La Fuerza es un proyecto soñado para mí, que lo emprendimos con... Somos cuatro socios, cuatro amigos, con distintas trayectorias vinculadas al mundo de las bebidas, la gastronomía y distintos proyectos. Entonces, que nos juntamos con la idea de hacer un barmú y el bar fue parte de la idea, digamos. Fue como una... la forma en que creímos... una forma que creímos buena de empezar a recorrer un camino entre el barmú y la gente en un lugar donde la gente se animara a venir a probarlo, a probar algo nuevo. Vos sos un experto barman y tenés muchos años en la industria. Sí, yo empecé de barman hace más de 20 años y después me dediqué siempre dentro de la gastronomía. Trabajé para empresas de bebidas, organizé eventos, trabajé como periodista gastronómico. Bueno, siempre tuve muchos proyectos diferentes y laburé muchos años con el tema aperitivos, trabajando para Campari, que bueno, es una empresa que... Exactamente, y como un experto en estrategias de Bermú. ¿Qué es estrategia de Bermú? No, bueno, a ver, para poder darle estrategia, para mí es mucho más simple. Argentina tenía, cuando trabajé en su momento con Cinsano, es una marca que está, digamos, en el imaginario popular, en el sentimiento popular de este país, en la cultura de este país, siendo una marca de origen italiano. Y un poco ahí está la idea de la fuerza, decir, bueno, un país que ama tanto el Bermú, que está atravesado ahí, medio entreverado en la cultura de este país, ¿cómo puede ser que no tenga un Bermú local? Siendo que para hacer Bermú no necesita vino y hierbas, básicamente, y tenemos. Y obviamente la fuerza nace con lo de la fantasía y la búsqueda de Bermú. Claro. Hecho en Argentina, pero con identidad local. Antes de eso, claramente el Bermú es una herencia de la inmigración italiana, eso no tenemos ninguna duda, porque aparte las marcas, Campari, Cinsano, que vos dijiste, son emblemáticas de Italia, ¿no? Te diría que antes de Italia, Piamontesa, digamos. O sea, porque antes de la Italia unificada, el Bermú hace en Turín, en el Piamonte, muy vinculado a la cultura local, de una zona productora de vinos, con mucha historia de hierbas. Yo tuve la posibilidad de viajar allá y conocer, donde vos tenés las arboristerías. Tenés un paisaje que uno podría asimilar también a lo que podría ser Mendoza, en el sentido de que vos tenés las montañas, la precordillera, toda una zona de riqueza natural, de hierbas, que se utilizaban culturalmente para cuestiones de botánica, de farmacia y demás. Y de ese segundo nace el Bermú, con vinos y hierbas. Y en una cultura como la de lo que era Turín, a fines del 1700, con una burguesía ávida de consumos de bebidas, una bebida vinculada a la vida cultural de la ciudad. La gente tomaba Bermú en los bares antes de ir al teatro, después, al final del día, digamos, en ese ámbito de la vida de una ciudad como Turín, a fines del 1700. Toda esa cultura inspira como producto a países vecinos, ahí después aparecen los Bermú en Francia, en España, pero incluso ni siquiera en Francia, en regiones de Francia, en regiones de España, digamos, como algo mucho más regional. Y después, cuando los inmigrantes vienen a Argentina, traen muchos inmigrantes del Bermú como parte de esa cultura. Y ahí empieza una historia local en Argentina, obviamente con esta gran inmigración italiana que tuvimos. Y en todo lo que vos decías de Torino, la región de Piemonte, ¿se hace con qué se pasa el Bermú? Y en muchos se usa el Moscatel, por ejemplo, y hay otras, pero por ejemplo, lo que le da nombre al Bermú es la Artemisia, que la Artemisia, supuestamente para vos, claro, pero la Artemisia o el Wormut en inglés, que de ahí viene la palabra Bermú, tiene que ser, de hecho, para ser Bermú o tipo Turín, tiene que ser de esa región, porque es muy común la Artemisia en la región del Piemonte. Entonces, lo que le da nombre al Bermú es la Artemisia, y la Artemisia es natural de ahí, o se encuentra en la región de Turín. Así que, bueno, nada, es algo muy local, que obviamente esas empresas empiezan a importar primero el Bermú en Argentina, porque bien que acá había una población italiana que crecía aceleradamente, y después, hacia principios del siglo XX, ven las condiciones de posibilidad, básicamente un mercado grande y condiciones naturales para empezar a producir acá en Argentina, como con vinos locales, ya había un incipiente de cultura vitivinícola y producción vitivinícola en Argentina, había transporte, ya trenes que podías traer el vino para elaborar en la ciudad de Buenos Aires, y las hierbas que venían de Europa. Entonces vos, un producto, en vez de importar botellas cerradas, digamos, de Bermú, vos traías la hierba, la fórmula, el conocimiento, usabas vino local, elaborabas en Argentina, y así empiezan a elaborar desde el principio del siglo XX, marcas como Martini, como Cinsano, y eso obviamente le da un salto también grande al consumo de Bermú en Argentina, porque obviamente al consumir, al producir localmente, le da la posibilidad de ser más competitivo y de crecer, y se transformaron así en bebidas muy populares en nuestro país, vinculado realmente a la cultura popular, o sea, uno veía publicidades de Cinsano en la cancha de fútbol, en los deportes, turismo carretera, y todo esto. ¿Y a ustedes se les ocurre hacer un Bermú aprovechando las hierbas andinas y el Malpeca? Claro, exacto, y torrontés también para el blanco. ¿Y las mismas? No, estuvimos investigando, y nosotros usamos, por ejemplo, propias de acá, que recolectamos silvestre de Mendoza, la Artemisia, pero una variante de la Artemisia mendozana, que es una variante local, Carqueja, Jarilla, Perlilla, Rayán del Campo, Tomillo Mendozano, sí, muchas. Hay más de 30 hierbas distintas, de las cuales el corazón del producto son esas hierbas locales que nosotros recolectamos silvestres en Mendoza. Entre los vinos que usamos locales... ¿Tiene la fórmula secreta? Sí, no, a ver, lo contamos, la verdad que hay hierbas que por ahí son pequeñas proporciones, hay más de 30, contamos, las que creemos son más interesantes, pero de hecho, a partir de que nosotros somos vermú, y las contamos, aparecieron otros vermú que usan también Jarilla, que usan Artemisia, que usan Carqueja, para nosotros esas... Han sido desarrolladores del mercado interno, digamos. Y cuando nosotros lanzamos, cuando nosotros lanzamos ya hace casi 6 años, al mismo tiempo lanzaron otros dos vermú, principalmente uno de Giovannoni, que es de Tato, un bartender muy famoso, y Lunfa, con ideas parecidas. Lo que sí ellos, por ejemplo, Tori, sobre todo Lunfa, con un estilo tipo Torino, el nuestro nosotros buscamos como un estilo propio, digamos, alejarnos por ahí de las... de tratar de seguir el estilo tradicional de Torino, que es el estilo original del vermú roso, y buscar una expresión local, que lo encontramos medio al azar, pero la verdad que nos terminó de... sentimos que encontramos este producto que es diferente, tiene más presencia del vino, tiene unas hierbas diferentes, y de alguna manera creemos que es una expresión más local de lo que puede ser un vermú. En ese tiempo, desde que nosotros lanzamos... Una italianidad reversionada. Italianidad ni hablar, porque desde el nombre, la cultura, y somos herederos de una tradición, y muy orgullosos de eso, pero creo que también ser heredero de algo, y reivindicar la tradición, es reivindicarla como inspiración, y no solo como tratar de copiar lo mismo, sino, digamos, nosotros... Justo ahora estoy en Roma del Abasto, que es un bar que también manejábamos, desde el mismo vermú, y decimos eso, la tradición es mantener el fuego y no... ¿Cómo se llama el bar donde estás? Roma del Abasto. Roma, pero con Roma... Roma en... Exacto, está en el barrio del Abasto, un barrio tradicional de la comunidad italiana, donde principalmente era Balvanera, uno de los barrios que más proporción italiana no sabía, y es un barrio que gracioso se llama Roma, pero siempre, desde que abrió en 1997, siempre los dueños fueron españoles. Desde 1997. 27. Ah, desde 1927. O sea, noventa y tantos años. Noventa y seis años cumplió este año. Y decíamos eso, en San Luis y Anchorena. Bueno, siempre los propietarios no hacen más que hablar que lo que es la mediterránea, ¿no? Y nosotros especulamos con que la... Sí, y nosotros especulamos, como es que este es un barrio, obviamente, muy vinculado al mercado del Abasto, que por ahí le pusieron Roma, porque bueno, era como un guiño hacia los italianos que venían al barrio. ¿Hacia los verduleros? Chacarero, que venían acá, y bueno, se llamaba Roma, y seguramente por ahí se lo veían más cercano. Coincide también que el bar, el año 1927, es el año de la fundación del Club Roma, de la ciudad de Roma, pero no sabemos si tiene algo que ver con eso. Probablemente no, pero bueno, es interesante. Martín... De última, es una linda casualidad. Claro que sí, es una linda coincidencia. Aparte, nunca hay coincidencias, siempre son convergencias, ¿no? Exacto. Martín, como para terminar, primero, si me das bien dónde está ubicado el Bar La Fuerza, que yo lo sé, pero quiero que también lo sepa la audiencia, y por qué le pusieron ese nombre. Está en Dorrego y Charlone y Castillo, en la esquina ahí, justo con Dorrego cambia de nombre la calle, o sea, Dorrego no, pero cambia la que corta. Es el barrio de Chacarita, fuimos de los primeros, el bar es Cabrión en el barrio. Ahora también hay un bar La Fuerza en Mendoza, en Paso de los Andes 147, en la ciudad de Mendoza, y le pusimos la fuerza en homenaje a esta fuerza de los inmigrantes, justamente, que trajeron el Bermú, no solo el Bermú, trajeron la cultura del trabajo, del esfuerzo, de crear cosas en el lugar, y a nosotros, obviamente, eso es... Y el vinícola de Mendoza también. Obviamente, entonces eso fue inspirador para nosotros, y también nosotros hemos reflejado en eso, en el esfuerzo de trabajar, de crear, de producir, de tomar, de emprender también un proyecto, que es crear una bebida, crear, obviamente, un bar, porque la bebida tiene vida propia, la fuerza se distribuye en todo el país, estamos exportando a Perú, a Chile, a Uruguay, a Estados Unidos. Ah, exportan los packs de botellas. Las botellas, sí, claro, claro. Y llevamos la historia del Bermú, y llevamos la historia de Argentina, y llevamos la historia de Italia, y llevamos la historia de nuestros abuelos, y a nuestros inmigrantes a todos lados. ¿Y están relacionados con alguna bodega en particular, Martín? Uno de los socios es Sebastián Zucardi, de los cuatro socios, el otro es Agustín y Julián, Julián Díaz y Agustín Camps, y los vinos, los Bermú los elaboramos en la bodega de él, ahí en Maipú, lo cual nos permite, obviamente, tener un control muy bueno sobre el vino, de la calidad, le agregamos el Bermú y un agregado de alcohol, en el caso nuestro agregamos aguardiente de vino, lo que nos permite destilar vino, tenemos el rojo, por ejemplo, que vos decías que te gustaba, tiene Malbec y aguardiente de Malbec, entonces destilamos nosotros mismos. Ah, por eso me gusta, porque tiene más gradación, claro. Claro, tiene 17 grados y medio. 17. Así que eso nos permite darle mucha consistencia en la calidad del producto, la verdad que es muy importante. Te agradezco muchísimo, Martín Aumendi, socio de La Fuerza, marca ya impuesta en el Bermú. Bueno, y vamos a ir con el equipo. Los esperamos cuando quieran. Exactamente. Los esperamos cuando quieran, súper invitados, a tomar un Bermú y disfrutar ahí. Perfecto, vamos a ir con Arturo Curato, la que es el productor general del programa, Luz Mila, que está ahí en la producción. Gracias. Muchas gracias, Martín. Encantado de recibirlo. Buen día, gracias.